El experto Luis Juan Hernández, del Grupo de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Ángeles. ¿Cómo va la salud en Bogotá? Hay que destacar algunos logros. Bogotá ha logrado desnivelmente mortalidades potencialmente vitales. Por ejemplo, la mortalidad infantil está en un dígito, están en 58 casos por 1.000 nacidos vivos. La mortalidad materna se ha logrado desnivelmente casi 25 casos por 100.000 nacidos vivos. Esos dos logros son importantes. Hay beneficios todavía en mortalidad por infección respiratoria a unos de menores de 5 años, que sigue un dígito todavía muy lento a disminuir. No se han presentado casos de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en los últimos 3 años. Sin embargo, hay indicadores que todavía es necesario fortalecer. Tenemos, por ejemplo, bajo peso al nacer. Los niños en Bogotá tienen una prevalencia de 13.5 casos por 100 nacidos vivos con bajo peso. ¿Cuándo deberían estar por debajo de un dígito? Tenemos todavía la desnutrición aguda y crónica. Se mantiene más o menos en 15 y 16 casos por ciento. Sífilis congénica está en 1.5 casos indicados que ha permanecido estacionario en los últimos 10 años, podríamos decir, destacar que la primera causa de morbi mortalidad en Bogotá es la enfermedad cardiovascular. Hay un solo indicador para eso que es mortalidad por causas cardiovasculares en menores de 30 años, que se ha logrado bajar, aunque lentamente, a 15 por 100.000 habitantes. Holman, teniendo en cuenta que Capital Salud capta a la población más pobre generable en Bogotá, ¿qué estrategias tiene para fortalecer la EPS? Bueno, con respecto a Capital Salud, yo tengo que decir que es la bancada peñalosista de los federales concretamente quienes han adelantado centros debates. ¿En qué sentido? Primero, resaltando un informe de la Contraloría que señala que los balances de entradas y salidas de Capital Salud económicos no concuerdan y están alterados. Entonces, vamos a Capital Salud, hay que intervenirla, hay que entrar a verla con lupa cuál ha sido su funcionamiento. Pero en términos de política de salud en el distrito, nosotros, yo, vamos a retomar la política de salud preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Territorios saludables. Los médicos en la casa, hay que prevenir primero que todo, y eso tiene que ser en los territorios, con las grandes brigadas de médicos en los territorios, especialmente en los sectores populares. Así lo hicimos durante la Bogotá Humana, así fue que los índices, por ejemplo, de nutrición, de mortalidad infantil, de embarazos jóvenes, se redujeron en mí. Esa brecha la logramos bajo una política eminentemente de prevención de los territorios. Ahora bien, ha habido todo un retroceso en el tema de la red pública de salud en el distrito. Nosotros lo advertimos, la bancada peñalocista en el Consejo ya se arrepiente de haber votado por una reestructuración del sistema de salud pública, volvemos a que un denominador de esta administración, sin estudios, no tenemos que reversar ese proceso de reestructuración para otra vez fortalecer cada uno de los hospitales públicos de la red pública de salud del distrito que se vino abajo durante la administración de Enrique Peñaloso. Eso no lo dice la oposición, lo está diciendo la personería y lo está diciendo las mismas bancadas peñalocistas que hoy se arrepienten de esa mal sana reestructuración de salud. Fortalecimiento de la red pública, fortalecimiento de los hospitales públicos y para adelante con la Ciudad Salud en nombre y en cabeza de San Juan de Dios. Muchas gracias, señor Juan Miguel. Bueno, como es de fácil criticar sin proponer nada, ¿no? Y además, no en vano, el escatario de corrupción más grande que se dio fue en salud durante las pasadas alcaldías. 380 mil millones de pesos perdían Capital Salud en el 2015. Hoy gana más de 40 mil millones operacionales porque gobernar bien sí se puede, porque la transparencia y la gerencia sí pagan. Finalmente es mejor servicio para los ciudadanos. Ahora hay que fortalecer Capital Salud con más profesionales especialistas para disminuir el tiempo de espera. Se hizo un cambio fundamental durante años, cinco, seis horas desde la una de la mañana esperando turnos para citas. Hoy a través de un call center se pueden hacer falta. Hay que hacerlo más ágil, más dinámico, responder mucho más rápido, por supuesto. Pero son los pasos que hay que dar para llegar a esa calidad de vida que estamos esperando aquí con estas acciones. Pero además se necesita infraestructura. ¿Hace cuánto no se construye un hospital? Abren carreta, hacen fiestas, inauguran infraestructura abandonada, pero no abren hospitales. Aquí ya tres hospitales nuevos se van a hacer. El de Bosa, Udmis y Santa Clara en el San Juan de Dios. Camas independientes, cada una con su baño, tercer nivel. Uno en el porvenir, otro en Udmis y en el San Juan de Dios que finalmente va a ser una realidad del complejo hospitalario más grande. Más de 507 mil millones de pesos. Se han hecho 40 centros de atención prioritaria en salud para mejorar la resolutividad y garantizar la atención oportuna. Hay que seguir con ese modelo. Y por supuesto que un cambio en el sistema de hospitales era fundamental. Tanto así que por primera vez después de 12 años el Ministerio de Hacienda no califica el riesgo financiero a los hospitales de Bogotá. Pero además era porque se estaban robando la plata por encima. Y teníamos que cambiar eso. Y por eso se hizo un cambio que le está ahorrando al sistema de salud que está generando más espacio para la prestación del servicio. Tenemos que además fortalecer ahora la prevención y también una atención específica, por ejemplo, a personas mayores, a la pluralidad como ya lo he mencionado. Y termino diciendo que hay que fortalecer la central de compras para garantizar que se compre transparentemente, se aproveche la economía de escala. Y de esa manera cerramos todo el proceso de servicio con mejor infraestructura y mejores servicios para los bogotanos en salud. Muchas gracias. Bueno, sí, yo estuve presidente del consejo, que era concejal cuando se creó Capital Salud, precisamente. Y sin lugar a dudas, los años posteriores a su creación fueron muy problemáticos, generaron grandes pérdidas y una afectación a la calidad en la prestación del servicio de salud a esos habitantes de Bogotá más vulnerables. Esta administración ha hecho un esfuerzo que hay que reconocer por sanear lo que ocurrió ahí en Capital Salud. Y hay que mantener ese esfuerzo. Pero más allá de eso, la política de salud tiene que ser pensada ya no solamente, claro, en atención a problemáticas de salud que hay hoy en Bogotá. Es decir, en atender la enfermedad, sin lugar a dudas. Y ahí se avanzó con el tema de las citas, pero en cuanto al autoramiento de las citas, no realmente hay tiempo de espera para una cita. Y ese es el siguiente paso. Además, hay una problemática de acceso a insumos de manera oportuna en los hospitales. Hay que trabajar en eso. Las redes que se plantean nuevas, o las subredes, mejoran en principio la eficiencia en la labor del sector salud en Bogotá, pero también generan retos en el acceso y la oportunidad a la atención. Yo voy a trabajar, además, en un tema fundamental, y es que tenemos estancado el tema, por ejemplo, del bajo peso al nacer de los niños. Lo reveó el informe. Hay que trabajar con madres gestantes. Hay que hacer un esfuerzo mucho mayor con madres gestantes para acompañarlas y garantizar que esos niños nazcan con un peso más adecuado. Otro tema es importantísimo. Salud pública. Es lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Para mí el consumo de drogas es una problemática de salud. Y hay que atenderlo como tal, y lo voy a atender como tal en Bogotá. Y eso tiene que ver, obviamente, no es único, pero tiene que ver con una problemática que no se menciona muchas veces, y es la problemática de salud mental en Bogotá. Tenemos graves problemas de salud mental en la ciudad. Lo mencionaba Omar, no sé si en la intervención o antes, problemáticas donde, por ejemplo, ese hecho de que la gente cada vez viva de manera, digamos, solitaria, hogares de una sola persona en Bogotá, ahí es el índice de suicidios más alto en la ciudad. Entonces, hay que tener una política más efectiva de salud mental. Yo sé que se han lanzado herramientas para buscar resolver esas problemáticas, pero no es suficiente, y es un reto grande que voy a enfrentar como alcalde. Y finalmente, yo creo que Bogotá necesita esa política de parques, que ha sido muy interesante continuarla, mantenerla, pero tenemos que ahora que invertir en la gente, en que la gente utilice cada vez más esos parques, a tener hábitos saludables de salud, promoción y prevención, para reducir muchas problemáticas de salud que existen en Bogotá por cuenta de malos hábitos de salud. Muchas gracias. Finalizamos con Pablo. Bueno, yo creo que hay que reconocer que la mejor gerencia, la mejor gestión de finanzas, a ver si acababa Capital Salud, del déficit en el que estaba, que haya superado hoy, que haya una mejor gerencia, es un tema importante y no es un tema menor. Gracias a eso no volvemos a tener los carteles de las ambulancias, y otras desgracias de la administración de San Juan Moreno y su corrupción. Ni hay en Bogotá carteles de la hemofilia, ni cosas por el estilo como el Córdoba. De manera que tener finanzas salas en el sector de salud es muy importante. Las finanzas con todo y que, nos acaba diciendo la Contraloría, no sabemos si de verdad han mejorado, como dicen, o están maquilladas, porque la Contraloría lo que dijo es que los estados contables de Capital Salud están maquillados, para decirlo en lenguaje simple. Pero asumamos de buena fe que mejoran, así sea o no en la proporción que están. Las finanzas del negocio de la EPS van mejor, lo que va mal es la salud. 15 de los 20 indicadores de salud pública de Capital Salud han empeorado. 15 de 20 indicadores de salud pública han empeorado. Entonces, esto no es para hacer ejercicios contables, esto es mejorar para mejorar el servicio de salud. El servicio de salud ha empeorado. No ha mejorado, ha empeorado. Y ha empeorado cosas como atención y prevención a cáncer de mama, a citología para mujeres, a atención en prenatal para los niños. En atención y hipertensión para la gente adulta. En atención y prevención en diabetes. Es decir, en lo que de verdad se mueren los bogotanos. De manera que yo sí había un llamado a que Capital Salud no solamente se quede en el negocio de los manejos contables y financieros, sino que haga lo que debería hacer, que es no ahorrar la salud de los bogotanos si no lo está haciendo. Lo segundo que debemos hacer es, miren, ese saboteo político le ha costado agotar sangre, sudor, lágrimas y enfermedad. No solamente se agotaron a la caneca estudios de un metro, que posiblemente hubiera sido mejor como el subterráneo, sino que se desmanteló el servicio de salud a su hogar o salud territorial, gracias al cual se habían mejorado los indicadores de salud pública. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Y se desmanteló. En el tercer año se dieron cuenta que había sido un error, lo empezaron a montar de nuevo demasiado tarde. Aquí hay niños que han perdido la vida, mujeres que han muerto en parque, adultos y mayores y abuelos que han tenido problemas o muerte por diabetes o por enfermedades prevenibles, por esa irresponsabilidad de saboteo político de Enrique Peñalosa. Con la salud de los bogotanos no se vuelve. De manera que además de mejorar Capital Salud y sus indicadores, hay que tener un buen sistema de salud preventiva a su hogar, de hábitos de vida saludable. No solamente con equipos interdisciplinarios, médicos, enfermeras, etcétera, sino con telemedicina. Aquí tenemos una gran ayuda de la tecnología, que se puedan diagnosticar, que se puedan hacer prácticas de exámenes básicos, que allí mismo, desde el celular o una tableta, se pueda sacar la cita. Ese cuento del call center es dejarlo a uno colgado en la brocha. Entonces no me vuelve un hito sino no me contestan en el call center. Y es mucho más fácil que se asigne la cita del especialista así. Así se puede entender salud preventiva, salud eficaz en territorio, en hogar, seguir mejorando las finanzas, no digo que no, me parece muy bien, pero sobre todo entender que es para mejorar la salud de los bogotanos, que no ha mejorado, por el contrario, 15 o 20 indicadores de salud pública de capital salud, a empeorar. Gracias, doctor. La jornada me puso derecho a réplica al segundo y último al que tiene derecho. Gracias, gracias. Un minuto, Ernesto. Si hay algo doloroso hoy en la ciudad de Bogotá es la salud, cómo la convirtieron en un negocio. Yo le he pedido a la personería de Bogotá, le he pedido a la contraloría de Bogotá que investigue, que le diga a los bogotanos si es cierto que este secretario de salud de esta administración abrió 40 caps nuevos, 300 mil millones de pesos invertidos en publicidad de la administración, entre ellos para decirle a los bogotanos que abrieron 40 caps en la ciudad de Bogotá. No los abrieron, les cambiaron el nombre y la pintura. Eso es jugar con la salud de los bogotanos. Y recuerden cuando el secretario de salud y el alcalde le dijo a Bogotá que en todas las ciudades del mundo se moría gente por falta de ambulancias. Recortaron el presupuesto de ambulancias y se empezó a morir la gente. Esa, haber hecho esta reestructuración sin estudios, haber condensado toda la compra de insumos, que es lo que ha generado que en los hospitales de la República de Bogotá por esa mala reestructuración no haya insumos, no haya gastos y por eso ya hay muertos reportados y denunciados por la persona de Dios. Muchas gracias. No hay derecho que hagan eso con gusto. Gracias.